Conmigo está Luis Chen González de la Federación de Asociación de Profesionales de Panamá, también es asesor de la Asociación de Jubilados Victoriano Lorenzo. Opinión de los CEPADEM, ¿alcanzamos por fin la victoria, como dice nuestro himno, o es una tomadura de pelo? Bueno, yo diría que en términos de derrota o victoria, la derrota ha sido del gobierno, porque para los efectos el triunfo ha sido del pueblo panameño, porque logró formarse una conciencia de lo que es un derecho adquirido y que realmente se tiene claramente establecido que el gobierno actual, a pesar de su esfuerzo y su iniciativa de querer pagar, no lo hizo bien y no lo quisieron hacer bien. Y lamentablemente en este error Garrafal también participó en la Asamblea Nacional, quien pudo haber corregido el error de pagar incompleto y no lo quisieron hacer, aprobaron una mala ley. Bueno, al final, lo bueno es que se reconoció una deuda y se está honrando. Como dijimos, ya tenemos concepto claro de que tenemos un derecho adquirido que es irrenunciable y lo que se va a pagar es un abono, un abono que equivale solamente al pago de los intereses. Cuando uno hace la aritmética y la matemática financiera, lo que se va a pagar mediante estos documentos de pago diferido, que son pagarés, no son dinero líquido que se va a utilizar inmediatamente. Bueno, tiene un grado de liquidez importante si uno paga deudas del Estado. Sí, correcto, al 100% morosidad hasta el año 2016, no deudas corrientes del año 2017 en adelante. Se reconoce que se pueden pagar morosidades con deudas con el Estado que se tengan hasta el año 2016, 31 de diciembre de 2016. Es decir, que es un instrumento que se puede utilizar para algunas obligaciones, pero para convertirlo en dinero habría que descontarlo en el mercado comercial o bancario con un descuento. Y como sabemos, son documentos de pago diferido hasta de 5 años de vencimiento. Hemos establecido un cálculo en el sentido de que el equivalente de lo que se está pagando es exactamente los intereses vencidos hasta el año 2017. De tal manera que informamos al público que para los efectos de la matemática financiera, del pago correcto de lo que debe ser el derecho adquirido, quedan pendientes de pago los capitales. ¿Quiere decir que estamos hablando de cuatro veces más? Sí, 34 años de intereses omitidos. Al 3% es más del 100% y el 100% equivale al capital. De tal forma que cuando la Corte Suprema de Justicia corrige este entuerto, tendría que... ¿A ustedes demandaron ya este... Sí, se presentó una demanda el 17 de mayo de 2017. ¿Y esto no puede paralizar? No, eso no paraliza en nada. Bienvenido sea el abono, o sea, lo que se va a pagar de manera diferida, de manera en donde el beneficiario va a tener que asumir el financiamiento de convertir esto en dinero líquido, cosa que también es parte de la estafa, porque yo pienso que los CEPADEN, como hemos dicho, son una crónica de una estafa anunciada y agraviada. ¿Por qué agraviada? Porque además de desconocer 34 años de intereses, desconoce el pago de intereses por el tiempo diferido o de plazo prorrogado de pago. Y además, el beneficiario tiene que asumir el costo del financiamiento de convertirlo en dinero, cosa que debió hacer el Estado porque se trata de una obligación con una gran cantidad de panameños que no tienen tiempo de seguir esperando, están en la etapa prácticamente final de su vida, y hacer lo más difícil es una canallada. Por ejemplo, va a haber personas que el último tramo, que es el que pagan en el 2022, digan, bueno, yo te puedo hacer un descuento del 5% para el primer tramo, que tengo que esperar dos años, pero para el último... Sí, como toda negociación, mientras más tiempo tiene el vencimiento de pago de una obligación, más intereses o más descuentos se te puede hacer porque el dinero presente vale más que el dinero futuro. Claro. En ese sentido, convertir en dinero un documento que vence en 5 años te cuesta más intereses. Se están anunciando unas tasas bastante bajas con relación al mercado, pero eso está por verse. Yo pienso que la banca oficial haría un aporte si establece tasas bajas, pero la tasa que sea es una canallada que el beneficiario asuma un descuento que debió pagar el Estado, quien realmente ha utilizado este dinero en todas sus necesidades. De manera que para la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá, este estudio se ha realizado de manera completa y jurídicamente, pues no se tiene la razón al desconocer el derecho adquirido. Y moralmente, éticamente, el gobierno ha desconocido lo que le pertenece al beneficiario, al ciudadano, de tal forma que no hay nada que celebrar. Ahora, ellos están haciendo prácticamente un engaño porque han pagado de manera incompleta. ¿Qué acciones quedan? Porque ya lo que dijo el licenciado Arrocha es que a partir de los primeros días de diciembre ya se empiezan a emitir estos serpademos. Sí, por supuesto que... ¿Tómenlo? Sí, hay que tomarlo porque eso le pertenece a la persona. Eso no es un regalo. Y es un regalo en la medida que se vea como una dádiva que es demagógico, demagógico, en el sentido de que personas que han sido prácticamente engañadas, personas que nosotros decimos traicionaron la lucha porque se debió seguir perseverando para que se pagara completamente, prácticamente renunciaron a lo que es irrenunciable y fueron utilizados como tontos útiles. ¿Como por ejemplo? Bueno, estamos hablando de dirigentes que todo el pueblo panameño conoce, que son pseudo dirigentes que debieron mantener una perseverancia para que esto se pagara correctamente porque es un derecho irrenunciable e inalienable. Y solamente estamos hablando de 131 millones de balboas que se pudo haber programado de la misma forma porque la cantidad que se había anunciado cubría toda la obligación. De manera que es una necedad porque se trata de un derecho adquirido. ¿Cuánto es la cifra? La cifra retenida en estos 12 años son 131 millones y medio. ¿Más los intereses? Suma 310 millones de balboas. De todos los intereses de 46 años. De manera que la cantidad pensada de 366 millones siempre fue mayor que la cantidad que daba. No entendemos cómo no podían determinar esa matemática tan sencilla y no tenían que robarle nada a nadie con una ley que realmente fue totalmente injusta pues fue utilizada como un instrumento para robarle al pueblo. Bueno, una ley que está demandada en la Corte Suprema de Justicia. Sí, correcto, porque desconoce un derecho adquirido, viola el artículo 17 de la Constitución Política Nacional porque las autoridades están constituidas o instituidas para proteger la honra, la vida y los bienes de los asociados. En este caso es irrespetado el patrimonio de todos los jubilados y pensionados en su mayoría dueños de este patrimonio. Así que la inconstitucionalidad tiene que ser declarada para que se haga justicia y se pague correctamente. Y reitero, lo que se va a pagar en forma diferida con estos llamados CEPADEN cubre solamente los intereses vencidos. Queda pendiente totalmente el capital. Bueno, que eso va a ser otra lucha. Sí, es la lucha que es injusta porque le queda poco tiempo de vida a las personas. Y lo han hecho de manera que, bueno, esto lo estamos haciendo como una orientación porque todos los herederos tienen los derechos que precisamente... Es lo que dijo, primero los cónyuges y después los hijos. No, y en la medida que este tiempo impida a los beneficiarios originales recibir el dinero los herederos entonces serán los que mantendrán ese reclamo, esa lucha permanente porque esto no termina nunca. Entonces ahí está precisamente la desgracia, la mala administración de hacer más largo algo que debió tomarse en su justo momento porque se trata de trabajadores. Exactamente. Bueno, don Luis Chen González, gracias por estar con nosotros desde la FEDAP, Federación de Profesionales de Panamá.